Bienvenidos a Negocios Capitales aquí en El Capitalino. Soy Marcela López Lozano. En esta ocasión, entrevistaré al CEO y cofundador de RentaCredit, Andrés Aymes. RentaCredit es una empresa mexicana de reciente formación que ofrece servicio para las personas que quieren rentar su propiedad o están en busca de una, bajo esquemas novedosos a través de su plataforma digital. RentaCredit llega al mercado ofreciendo que alquilar una vivienda nunca volverá a ser igual. Su misión es ofrecer seguridad, confianza a los arrendadores a través de una experiencia memorable. Acompáñenos. Andrés, bienvenido aquí a El Capitalino. Muchas gracias Marcela por la invitación y por permitirme llegar al público de El Capitalino. Andrés, platícanos con tu amplia experiencia en el sector bancario y financiero por más de 20 años, ¿cómo terminas emprendiendo en este nuevo negocio de RentaCredit? Mira, sí son muchos años de trabajo en la banca, más de 23 años de trabajo en bancos públicos y privados. Lo que te puedo decir es que, y lo puede constatar trabajando en la banca, primordialmente en áreas de negocio o de venta, que el acceso franco a servicios y productos financieros, particularmente el crédito, abre un sinnúmero de oportunidades para los individuos. Pero la digitalización de los productos y los servicios financieros no solo les abre grandes posibilidades de desarrollo, sino que también mejora la calidad de vida de las personas. RentaCredit lo que hace precisamente es combinar el acceso franco a productos y servicios financieros a través de una plataforma digital. Lo estamos haciendo específicamente en el mercado de renta o alquiler de vivienda. Nosotros pensamos que RentaCredit puede meterse a ese círculo virtuoso que existe en el mercado de renta y alquiler de vivienda y que involucra a arrendadores, arrendatarios y agentes inmobiliarios para hacerles llegar productos y servicios financieros de manera digital, expedita y yo diría profesional y competitiva. Andrés, ¿por qué el mercado inmobiliario? Es una muy buena pregunta, Marcela. Mira, déjame ponerte en perspectiva la idea y el proyecto que construimos. En México existen alrededor de 35 millones de viviendas, entre viviendas y departamentos y bodegas en alquiler, 35 millones de viviendas. Más o menos el 16% de todo ese universo, es decir, una cifra cercana a los 6 millones de viviendas, se alquilan. O sea, hay 35 millones de viviendas en México y el 16% se alquila. Esto es más o menos 5.8, 6 millones de viviendas que se alquilan. El alquiler de vivienda es una fuente de ingreso importante para las personas. Tan solo el año pasado representó poco más del 11% en promedio del ingreso de las personas. O sea, es una fuente de ingreso relevante. Lo que nosotros estamos haciendo es meternos al círculo virtuoso de los contratos de arrendamiento y al amparo de los contratos de arrendamiento es que estamos adelantando meses de renta al arrendador a través de un crédito para que con el crédito pueda seguir creciendo, pueda seguir emprendiendo un negocio, pueda seguir atendiendo todas las oportunidades que se le van presentando. Por eso es que incursionamos en el mercado de arrendamiento. Andrés, entonces, si me puedes explicar, ¿ustedes dan crédito a los arrendadores o cómo funciona? Sí. Nosotros somos un intermediario financiero. Somos una SOFOM, una sociedad financiera de objeto múltiple, y otorgamos crédito, desde luego, a los arrendadores al amparo de los contratos de arrendamiento. Pero no nos quedamos ahí porque, verás, lo que la gente quiere ahora, y lo digo en cualquier sector, en cualquier industria, particularmente en la de productos y servicios financieros, quieren poder encontrar una solución a todas sus necesidades sentados en la comodidad de su hogar. Y lo que hemos hecho nosotros es, precisamente, construir una plataforma digital que resuelve integralmente las necesidades que tienen arrendadores, arrendadoras y agentes inmobiliarios en el mundo del alquiler y la renta de vivienda. ¿A qué me refiero? Es una realidad que nosotros prestamos dinero a los arrendadores. Esa es una de las razones más importantes por las que fuimos creados y nos constituimos como SOFOM. Pero no nos quedamos ahí. Es decir, hacemos otras cosas. Por ejemplo, ayudamos a arrendadores a conocer la capacidad y oportunidad de pago de su prospecto de inquilino. A través de un modelo de score experto, en cosa de minutos, les podemos decir con bastante exactitud si su prospecto de inquilino les va a poder pagar o no la renta. Cosa que es muy importante porque siempre hay la preocupación de, oye, mi inquilino podrá pagarme o no podrá pagarme. Entonces, eso lo hacemos en cosa de minutos. Segundo tema que atendemos. Hemos puesto al alcance de nuestros clientes, en este caso arrendadores, arrendatarios y agentes inmobiliarios, una plataforma de cobro y pago que facilita el intercambio de dinero entre las partes. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que tú rentaras una propiedad y que tuvieras la posibilidad de pagar la renta mensual con tu tarjeta de crédito o a meses sin interés. Bueno, yo feliz por el tema de las millas. Ah, bueno. O con puntos. Hay gente que ha acumulado una gran cantidad de puntos en su tarjeta y nosotros le estamos dando la posibilidad a inquilinos que puedan pagar la renta con puntos de su tarjeta de crédito. Pero sabemos que los arrendadores y arrendatarios necesitan más cosas. De manera tal que hemos puesto frente a ellos algunos otros atributos como es una asistencia de hogar. Una asistencia de hogar renta crédito. ¿Para qué? Para que en caso de una emergencia tú puedas llamar a un electricista, a un vidriero. Puedas llamar a alguien que te pueda venir a resolver un plomero. ¿Verdad? Cualquier problema o eventualidad que puedas tener en la casa. Entonces, si bien nosotros nos constituimos como sociedad financiera de objeto múltiple, como intermediario financiero para otorgar crédito a los arrendadores para que siempre tengan liquidez y puedan seguir creciendo, la verdad es que al amparo de esa relación le resolvemos muchas de las cosas que tienen que atender cuando están pensando en rentar o alquilar una propiedad. Cuando un arrendador va a rentar su propiedad, surgen los siguientes cuestionamientos. ¿A quién le voy a rentar? ¿Podrá pagarme? ¿Cómo voy a cobrarle? ¿Qué hago si no me paga? No se pierdan la siguiente entrega en la cual el CEO y cofundador de Renta Credit, Andrés Aymes, nos platicará los detalles de su modelo de negocio. ¿Qué hago si no me paga? ¿Qué hago si no me paga?